22 horas con 5 minutos, y Guayaquil es el escenario de otro hecho de sangre. Nuestro compañero Charlie Pisa nos tiene todos los detalles. Charlie, buenas noches, adelante. Buenas noches, así es. Hace pocos minutos se realizó el levantamiento del cadáver de un ciudadano joven que fue acribillado en este barrio de Evasión Popular, donde la policía de criminalística ha realizado desde hace varios minutos el respectivo trabajo y levantamiento de indicios balísticos en aquella esquina donde el personal de la OIAT también estuvo presente y levantaron el cuerpo del ciudadano que estaba en el exterior de aquella vivienda cuando aparecieron sujetos armados. Ahí también se encuentran familiares abrazándose. Ellos, según algunos videos que se han difundido, han estado también junto al cuerpo. Intentaron algunos darle los primeros auxilios, pero no se logró aquello. En este sector están alarmados por lo sucedido. Hace aproximadamente una hora cuando a aquel joven le quitaron la vida en un nuevo caso de sicariato que se ha presentado en Evasión Popular. De lo que vemos también ahí, al parecer está el fiscal de turno. Y la policía de criminalística continúa buscando algún tipo de indicio o casquillo, bala deformada en aquel lugar entre la vereda y la calle. Estamos en el bloque 4 de Evasión Popular, donde se ha presentado ese nuevo caso de muerte violenta. La policía está por retirarse de este sitio. El levantamiento se lo ha realizado hace pocos instantes. Y están también iniciando otras investigaciones en cuanto a quién o quiénes cometieron ese nuevo hecho violento o quiénes están detrás de este caso de sicariato que se ha presentado en Evasión Popular. Es el último de esta jornada en que tanto en el sur y ahora acá en el norte se han registrado estos casos de muertes violentas. Vamos a ver si... Bueno, no nos dejan pasar más allá. La policía está tratando de alejarnos un poco de la escena que está acordonada. Prácticamente unas 3, 4 cuadras a la redonda. Aquí en este sector de Evasión Popular, donde se ha presentado este caso de sicariato. Es lo que ha sucedido aquí. Nosotros vamos a continuar. Si la noticia lo amerita, nosotros estaremos informando oportunamente de lo que ha ocurrido aquí u otros detalles que la Policía Nacional tenga en cuanto a este caso de asesinato que se ha presentado en el bloque 4 de Evasión Popular. Adelante, buenas noches. Charly, muchísimas gracias.